Música Música Sigue, 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 sigue Música Música Ahora nosotros comemos el control que yo para ver con esta misión Estamos besados de nuestra reflexión y vamos a tocar en esta misión Música Ahora nosotros comemos el control que yo para ver con esta misión Estamos besados de nuestra reflexión y vamos a tocar en esta misión Y tanta la vacancia Música 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 Para olvidar a mi amor, me deliro en el paso que me hace al final, que te tengo en mis brazos. Para olvidar a mi amor, me deliro en el paso que me hace al final, que te tengo en mis brazos. ¿A dónde están los fumancheros? ¿A dónde hay fumancheros? Tendiendo los encendedores. Baila en cumbia, cumbia, pero ya llegó el fumanchero. Fumanchero y la cabeza, empinando una cerveza, las palmas de todos los negros arriba. Nos pinta el hirio, fumanchero, que estamos hechos con unos putolinos. El fumanchero canta una cumbia, soy fumanchero y canto mi cumbia, las manos de los fumancheros arriba. Yo tomo vino y con cerveza, quiero bajar esta locura de mi cabeza, no puedo sacar las manos arriba. Vámonos para el tribu. ¡Vámonos para el tribu! La maricuina, la maricuina, la maricuina, la maricuina arriba del país de México. Y como es No quiero caminar Yo quiero que No quiero caminar No quiero caminar El color de cantina Se le falta la emoción Y las palmas de cosas nuevas Yo quiero tomar Porque he delicia Y yo quiero tomar Porque he delicia Mi tra había permanecido Me coloco una bolsa Y hoy Once No quiero caminar Y yo quiero tomar Porque he delicia Mi tra haven Me coloco una bolsa Y hoy Binah Ah, ah, ah ... 22 Borrachón y amanecido Borrachón y amanecido Por las calles voy perdido Hecho y nacha y arruinado Hecho y nacha y arruinado Suavemente voy cantando Y mi mujer Con un palo en la puerta y me dice Te estoy esperando Yo me largo a correr Me quiere pegar mi mujer Me quiere pegar mi mujer Las manitos arriba A casa yo no voy Todo se repudrió Al baile me voy A casa yo no voy Todo se repudrió Al baile me voy A casa yo no voy Todo se repudió Al baile me voy Y el que no levanta las manos ¿Qué pasa? ¡Es un cheto! ¡Listo! Al baile me voy A la habitación Viva, 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 viva No lo hacen por dinero, solo lo hacen por hacer Y las manchas arriba Y ahora, siempre y cuando bailes a tu sueño Y luego rápida que yo no voy a sacar tu tanda Otra tanda y la boba chiquita Y las para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Y las para atrás Pa' delante, pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás Y las para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Y las para atrás Pa' delante, pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás Y las para abajo, pa' abajo, pa' abajo La hora Chao, muchas gracias Nada más tarde contigo Para todo el país Chao, chao